Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, varios estados comienzan a reabrir y el presidente también comienza a viajar. Hoy se va a ir a Arizona, va a visitar una fábrica, la fábrica Honeywell, que está produciendo estas tan necesitadas mascarillas N95. Antes de salir de la Casa Blanca, el presidente contestó las preguntas de reporteros y minimizó un reporte, un reporte interno de FEMA que básicamente pronostica que habría en las próximas semanas 3.000 muertes al día. Escuchemos. El presidente también dijo que el doctor Anthony Fauci, quien es miembro del equipo del coronavirus de la Casa Blanca, va a testificar, pero no lo hará en la Cámara Baja, sino en el Senado. Como sabemos, es liderado por los republicanos. También Trump aclaró que esta vez que él va a usar esta mascarilla, una mascarilla. Recuerden de que el vicepresidente Mike Pence fue duramente criticado porque en una visita a la Clínica Mayo no usó la mascarilla. Trump dijo que sí lo va a usar y que, pues, por supuesto, va a dar un discurso y dijo que probablemente en el discurso, cuando dé un discurso, él no lo va a utilizar. Pero en el tour a esta fábrica, él dijo que sí lo va a usar. ¿Y por qué Trump está yendo a Arizona? También Trump está yendo a Arizona para hacer campaña. Recordemos que él ganó en ese estado en el 2016, pero en las últimas encuestas está mostrando que Biden le está dando pelea. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes allá a los estudios.